Música Mira te parecen tus dulceros, estos dos hojitos hechiceros Mira te parecen tus dulceros, estos dos hojitos hechiceros Música Estos dos hojitos lindos hechiceros, mira te parecen tus dulceros Estos dos hojitos hechiceros, estos dos hojitos hechiceros Mira te parecen tus dulceros, estos dos hojitos hechiceros Música Cuando me miras que esto de verdad, tus ojos hechiceros, una felicidad La luz a tus ojos, lágrimas ganan, lindas rosas que florecerán Música Cuando me miras que esto de verdad, tus ojos hechiceros, una felicidad La luz a tus ojos, lágrimas ganan, lindas rosas que florecerán Música 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 Música